Es tan maravilloso poder viajar en tren, mas si hay imprudencia, saldrá todo al revés. Hay gente inconsciente, muy listo crecer, pues tarde o temprano podremos ser fiel. Un accidente puede ocurrir casi sin amistad, es el destino con casualidad, nadie lo sabrá. Un accidente puede ocurrir, no te basta de cuidar, recuerda prudencia y mucha temprano, cuídate y no vas a fallar. Un plan perfecto puede fracasar si confías por demás, hasta un muro muy sólido se puede derrumbar. Vaya, no me vienes y de pronto lo pensó, por eso recuerda que no te sorprendas con atención, pues un accidente puede ocurrir por casualidad, pero hay que recuperarse, seguir en acción y aprender de la lección. Un accidente puede ocurrir, no te dejes de animar, solo recuerda prudencia y mucha temprano, cuídate y no vas a fallar. Hay muchas advertencias que sugieren precaución, a veces ignoramos, les dales atención. Algunos accidentes tú puedes prevenir, aprende la lección y no se va a repetir. Un accidente puede ocurrir, casi sin avistar, es el destino con casualidad, nadie lo sabrá. Un accidente puede ocurrir, no te vas a descuidar, recuerda prudencia y mucha temprano, cuídate y no vas a fallar. Un accidente puede ocurrir, un accidente puede ocurrir por casualidad, pero hay que recuperarse, seguir en acción y aprender de la lección. Si no estás pensando en lo que estás haciendo, no estarás haciendo lo que habías pensado. Atención, atención, precaución, un accidente, accidente puede ocurrir, ¡pazá! 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 Gracias.